Ni una dieta más Soy el Dr. Salomón de Ni Una Dieta Más y hoy les voy a hablar sobre un medicamento muy importante que se llama metformin o glucofaje Es muy importante que lo conozcan porque el metformin ayuda especialmente con la grasa del abdomen a que no se les caiga el cabello y a que no se ponga tan grasoso También ayuda a la fertilidad de las mujeres Así que el metformin es muy importante porque además es muy poco peligroso Nada peligroso Tienen que empezar con una dosis muy bajita al principio porque es muy frecuente sentir náuseas y mareos y dolor de barriga Por eso es imprescindible que le pidan ayuda a su médico antes de empezar a tomarlo Soy el Dr. Salomón y por favor envíame todas tus preguntas